Tras la guía del guardián tenemos aquí la guía del investigador de la llamada de cazulu el juego de rol séptima edición un libro un poquito más fino de la misma buena calidad tapadura y que nos permitirá conocer todo lo que tenemos que conocer sobre los investigadores su creación su trasfondo incluso parte pues muy de eso de ambientación para los jugadores esto puede leerlo cualquier jugador es cierto que parte de las reglas que aparecen aquí sobre todo en cuanto a la creación también las tenemos en el manual del guardián pero esto viene un poquito más detallado con más ambientación y por supuesto apto para todos los jugadores no sólo para el guardián sino también para los investigadores os lo enseño muy rápido aquí veis la carátula el libro es muy buena calidad debo reconocer que esta ilustración de portada no me parece lo más bonito del mundo la verdad estamos acostumbrados a que la llamada de cazulu tenga buenas ilustraciones y está yo no entiendo de estas cosas pero para mi gusto pues no sé me parece un poco sosaína tenemos unas guardas decoradas y empezamos con él con el índice y aquí hay una cosa curiosa bueno empezamos con una pequeña créditos y una pequeña introducción y luego los el índice y decía que hay una cosa muy curiosa así en la en el libro del guardián en el manual del guardián teníamos el relato de la llamada de cazulu entera aquí tendremos después de la pequeña introducción que veis aquí para páginas tenemos otro relato entero en este caso el horror de dunwich pues el relato entero de lovecraft aparece aquí reproducido todos sus capítulos para poder pues echarle un vistazo si no conocéis el relato del horror de dunwich de la granja de los watley os lo recomiendo es muy interesante vale para conocer sobre la literatura del hombre en el que se basan todos estos mundos estos juegos de rol vale pues ya empezamos directamente con el capítulo 3 la creación de los investigadores pues lo mismo casi que teníamos en el manual del guardián quizá un pelín más detallado y nos va explicando cómo crear a los jugadores utiliza el mismo ejemplo de la creación de harvey walters para enseñarnos cómo cómo funciona este esta creación aquí tenéis pues un montón de tablas y cosas que necesitamos saber tras el capítulo 3 tenemos un capítulo aquí el 4 que son las ocupaciones es decir que pueden ser nuestros investigadores muy de la época años 20 años 30 pues aquí aparecen las ocupaciones mucho más detalladas que en el manual del guardián voy a saltármelo así un poco un poco más rápido porque como veis esto tampoco tiene nada en especial y capítulo 5 y es el casi el último de este estilo habilidades aquí vemos también las habilidades de cada investigador vale y lo que podemos ir encontrando para nuestras tiradas al final es como se superan las tiradas y decía que hasta aquí esta zona porque pasado el capítulo 5 de habilidades lo que queda del libro es casi todo más como de ambientación y narratividad capítulo 6 sociedades de investigadores esto es un poco una mezcla nos habla de qué sociedades podemos tener pero además ya nos va contando parte más narrativa de esas ambiental de ambientación de esas sociedades tampoco es que sea un capítulo excesivamente grande aquí tenemos algunos ejemplos y llegamos ya ya pasamos directamente a lo que es ambientación pura y dura primero capítulo 6 7 la vida de un investigador vale como son los años 20 30 cómo funciona un poco pues el día a día de un personaje de esta época y luego pasamos al capítulo 8 los locos años 20 aunque hay una había un librillo en la edición anterior la guía de investigador de los años 20 pero aquí tenemos pues un poco todo lo que podemos saber de los años 20 qué cosas encontramos qué cosas no los locos años 20 vale y aquí veis todos los todas las tablas con todos los elementos que podemos encontrar las armas etcétera y pasado este que es de los más grandes de ambientación llegamos al último o casi último que son consejos consejos para los jugadores para jugar a esta edición de la llamada de cazulú nos dice pues cómo meternos un poco en el papel y qué hacer para pasarlo bien por último me lo he pasado aquí está el último capítulo el capítulo 10 son referencias y tenemos distintas cosillas tablas aquí veis 100 años y más una especie de cronología de todo esto y algunas tablas que podemos tener aquí a mano de referencia para el juego y bueno poco más tenemos al final por supuesto la hoja de con el índice y la hoja de unos mapas y la hoja de personaje para poder tener disponible para los investigadores un mapa más que son los mismos que venían en la guía del guardián y la contraportada aquí veis de este libro en esta séptima edición de la guía del investigador del juego de rol la llamada de cazulo